En medio de estas dos grandes casas está el sencillo y cálido hogar de la campeona mundial de marcha, Glenda Morejón Quiñones. Estamos llegando al barrio de la campeona, ¿tú quién eres? El hermano del entrenador. ¿Y tú? El cuñado del primo de la vecina. El tío de la Glenda, de la campeona. El tío de la campeona. Y desde chiquita siempre fue así a andariega. Sí, sí, siempre fue así. No tenía ni seis años cuando comenzó a caminar paso a paso en búsqueda de su sueño y el de todo su amigo y familiar. ¿Y usted quién es, señora? La madre de la campeona. ¡Eso es la madre de la campeona! Sí, aquí estamos festejando el triunfo de la campeona Glenda Morejón. ¿Y dónde está la Glendita? La Glenda... ¡Uy, mire! ¡Ahí la tienen! ¡Glenda! 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 Estaba junto a un admirador, un joven pintor desconocido. Y ese fue el instante que te captaron las cámaras cuando te arrodillaba, ¿no? Un bonito detalle de parte de Eddie Herrera. Un fan... Como artista. ¿Tú eras artista? ¡Artista plático! No, dibujante. ¿Dibujante nomás? Como puedes ver aquí es cuando ella acaba de llegar. Están los zapatos rotos aquí. Con mucho orgullo. Claro, sí. Porque eso sí, no hay que perder el orgullo. ¿Y aquí qué pasó, campeona? ¿Te encontraste una monedita o qué se lanza ahí? Fue una muestra de felicidad y de orgullo de haber conseguido este logro tan grande para mi país. Eso, ¿eh, Glenda? ¡No hay paso! Cerramos la calle, señores. Hoy estamos agasojando a la campeona, ¿no? Sí, a la mejor amiga de mi compañera Glendis. ¿La mejor amiga? Sí. ¿Contigo caminaba? Sí, conmigo caminaba, solo que hace rato se me fue solita y ya nada. ¡Ah! Otra vez, tío. Sí, aquí estoy presente, dándole fuerza a la campeona. Le pone la fuerza, el ñeque que tenemos todos los ecuatorianos. Ese, ¿y usted quién es? Yo soy el entrenador de Glenda. Sí, ahora todos van a decir que son los entrenadores. No, yo soy el original, con agua de panela. ¿Agua de panela, el secreto? Panela, el secreto y agua de grifo de llave. Bien, mira, ya la han mandado a hacer ahí también. ¿Quién hizo eso? ¿El artista plástico o no? ¿Cuál? ¿Dónde? La pancarta se hizo a todos los moradores del barrio de aquí de la Bola Amarilla. Felices y orgullosos de tener una vecina campeona mundial. ¿Y usted tiene hijitos? Yo sí. ¿Varones? Dos varones. ¡Uy, ya sé por dónde va la cosa! No, no, eso no lo voy a permitir, porque mi vecina ahora quiere aprovecharse de mi hija, que es campeona. ¡Ya me aisló, ya me aisló! ¿Pero tú vives acá o qué? No, en Dauble. ¿En Dauble? ¿Te viniste solo para entregarla? Sí. ¿De dónde la voy a colgar? Ah, en la pared de la sala de mi casa. Oye, ¿y tu papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el esposo? Ven, cabrón. Ya viene por ahí. Vente. Ya viene, ya viene mi suegro, ya viene, ya viene. Ya viene el suegro, dice. Teníamos que conocer al padre de la campeona. Ahí está el papá. Felicitaciones, caballero, que está muy feliz. Le veo ahí y la sonrisa no se le va de oreja a oreja. No. Si yo que me fui a dormir, lo que lo venía en breve a ustedes. ¿Ah, se fue a dormir? Claro, no hay que chupitar tanto tiempo. Espera y espera desde la una. ¿Usted a qué se dedica, caballero? Yo me dedico a cuidar a la guagua. No es que si trabaja la mujer, el hombre tiene que quedarse en la casa. Eso es, eso es la mujer. El primer secreto, una familia donde todos apoyan. ¿La hermanita también? Sí, la hermana. Ahí está la pinta. ¿Y tú también eras atleta, no? Sí, era. Pruebas de 800, 400 y 4 vallas. Muy bien, han sido una familia de atletas. Sí, ahí están todas mis medallas desde que inicié. Esta, corrimos con tacos. ¿Isa, corriste con tacos? Sí. Tres kilómetros corriendo con tacos a campeona mundial. Eso es, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tiene ahí, señora? Panela. ¿Panela? Panela, para todos. Eso, vamos a festejarla con panela. Eso, panela. Segundo secreto, panela. Un poco bajo de defensa estaba yo, pero ya me pongo ahí como un toro. Sí, así es que los que quieren coger energía, consuman panela. ¿Sí llevaste panela? Claro, pues, lo más importante. ¿Y que antes de la competencia te comen un trocito de panela? Sí, lo pongo en agua para que se diluya y desde tres días antes me estoy hidratando con panela. Tercer secreto, la constancia. Esta es la propia, ¿no? Sí. Soy campeona mundial. Eso, campeona mundial juvenil. ¡Bravo! Tres campeonas, Glenda Morejón. ¡Campeona, campeona, campeona, Glenda Morejón! Ese. ¿Y este cabrito de dónde saliste tú? Yo soy el hermano mayor. Oiga, señora, pero mire el hermano mayor y la otra hermana. La una parece gringa y el otro parece de Kenia mismo. ¿Qué pasó? Es que lo fabricamos en Kenia. Tres races por la familia Morejón. Había que celebrar con los Morejón. ¡Familia Morejón! Y con los Quiñones. Tres races por la familia Quiñones. ¡Raz! 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 ¡Familia Quiñones! ¿Qué apellido el entrenador? Delgado. ¿Ya vamos tres races también? Yo mismo. La mamá, mire, sigue trayendo que esto, agüito de pañela. ¡Qué buena! Hidratante de la campeona. ¡Salud, señores! Con el hidratante que hace campeones, agüito de pañela. Eso era que le lleve a los jeques árabes. Cuarto secreto, la alegría de compartir. Y así nos mostraban su casa, su hogar. Aquí el cuarto de la campeona. Aquí comparte con tu hermanita. Con dos hermanas. Mi hermana pequeña que no está aquí porque se fue de viaje con sus padrinos. Aquí en este cuarto se forjó el sueño de una campeona. Un sueño conseguido con zapatos rotos. Claro, esos son los que entrené para viajar a Kenia. ¿Así entrenabas con esos zapatitos? Sí, mi papá ya las últimas dos semanas me dio parchando para que aguante. Si tienen también a... ¿Qué tiene? Pues dice, la cata campeona, ¿no? Tiene el esfuerzo, pues. Quinto secreto, ser felices. Y así vamos a compartir un platito de comida entre todos. ¿Y usted cocinó, señor? Por ahora no. Por ahora no, mi señora. ¿Hoy cocinó la señora? Sí. ¿Y así mismo son la familia Morejón Quiñones? ¿Invitan a los vecinos siempre a comer? Claro, todos unidos. El pueblo unido jamás será vencido. ¿A qué se dedica usted, señora? Yo soy comerciante en el Mercado 24 de Mayo de Otavalo. ¿Qué es lo que vende? Frutas, plátanos. Por eso una vecina me dijo, chuta, los que comen de esos plátanos marcharon. Y ahí marcharon. Una sopita de avena con coles, es humildemente. Y despacito le invitamos a los vecinos. También. Venga, servíe usted también. Ya, ya voy. Solo que estoy buscando algo para pedir las gafas. Almuerzo de campeones llaman esto. Ahí cada uno tiene su panela. Aquí está el exquisito alimento de Glenda Morejón, campeona mundial. Un arrocito, menestra, ensalada y su gafa. Dos huevitos, gafa y gafa. Ya, muy bien. ¿Puedo tener el orgullo de sentarme dentro de dos campeonas? Venga, no. Ahí, cuidado, ¿qué? El cuadro. Y se está en las distintas plásticas preocupado por el cuadro. Soy la compañera de entrenamiento y mejores amigas, está bien. O sea, ustedes dos entrenan juntas. Sí. Ella es la campeona, pero yo te veo a ti sonreír con esa alma tan pura. Claro, pues es que es mi compañera, mi mejor amiga. Me siento bien feliz por el logro que tuvo ella, porque ese logro es como si fuera para todos. Y en serio, bien feliz, contenta y emocionada por el logro de ella. Sí se pudo, sí se pudo y siempre se podrá. Un poquito más de panela, un poquito más de panela, le falta energía. Ya, eso es. Salud. Compartimos con el joven pintor que llegó de lejos, su amiga, vecino y familiares, de un manjar lleno de amor. Qué bueno, este es el último. Ya. Y de aquí nos vamos a marchar todos. Ya, claro, todos marchamos con mi mamá. Y ese es el último de los secretos. El amor, la alegría de vivir y el disfrutar de lo que hacemos a diario. Hoy llegaste y hoy te va. Sí, directo para Daule ya. Para Daule. ¿Cuántas horas? 12 horas. 12 horas hiciste, viniste, le das tu regalo, tu cuadro pintado por ti a la campeona y te va por la misma. Sí, claro. La foto del recuerdo. Eso ya se va. Ándate a marchar. Y la inspiración del tío. Vamos cantando todos el zapato roto. Ya. Vamos. Un, dos, tres. Zapato roto, zapato roto. Con esa facha donde voy. Voy con rumbo a un nuevo mundo. A Kenia tal vez llegaré. Pero ya llegó Glenda Morejón. Y aquí en Ibarra le homanajearon. Si no. Si no. Si, si. Zapatos rotos, zapatos rotos. Esta es la historia de una joven campeona. Estos zapatos nunca te vas a desprender tú, ¿no? No. Pero más que de una campeona de las pistas, de una campeona de la vida. ¡Hasta la próxima! Mirale un hueso.